Hola, ¿qué tal? Soy la Reina del Terramírez. En esta ocasión vamos a leer la Biblia juntos en el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 7. Vamos a orar antes de leer. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Por favor, quita las malas intenciones de nuestro corazón. Amante Padre, purifícanos y ayúdanos a perdonar a los demás así como tú nos perdonas. Aleja al demonio y al diablo de nuestra vida. Por tu santo espíritu lo pido, porque en ti espero y en ti confío Jesús, Jehová, Jesucristo y todas tus personalidades, porque tú eres soberano sobre todo lo que está en la tierra. Amén. Hijo mío, guarda mis reacciones que adentro a mí tu mandamiento y tu médico. Guarda mis mandamientos y tu vida. Te amilé con la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Descínelos la tabla de tu corazón. Díganos a tu diría. Tú eres mi hermano. Ya me querían ella llamar a la amiga. Para que te cuelga alguien de la mujer ajena y le extraña ya hablar a tus palabras. Un día miraba yo a través de la celosía de mi ventana y vi entre los simples, entre los jóvenes, a un muchacho sin entendimiento. Que iba por la calle junto a la esquina donde vivía esa mujer. Iba a la casa de ella. Era el atardecer. Cuando oscurecía, iban cayendo las sombras de la noche. De pronto la mujer salió al encuentro con vestido de ramera, astuta de corazón y alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden quedar en casa. Unas veces anda por la calle, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Trabó de él, lo besó y con descaro le dijo. Sacrificio de paz había prometido hoy. Pagué mi voto. Por eso salí a encontrarte y buscando diligentemente te hallé. Adorné mi cama con colchas recamadas con lino de egipto. Perfumé mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, enviraguémonos de acaricias. Hasta la mañana, alegrémonos de amor. Porque mi esposo no está en casa. Se ha ido en un largo viaje. Llevó en su mano la bolsa del dinero. Y hasta la luna llena no volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la blandura de sus labios. En el acto, marchó en pos de ella. Como buey al desgolladero. Como el necio la prisión para ser castigado. Como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, hijo mío, escúchame. Atiende a las razones de mi boca. No permitas que tu corazón se vuelva hacia sus caminos. No te desvíes por sus sendas. Porque a muchos se hirió de muerte. Hasta los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es el camino al sepulcro. Desciende hasta las cámaras de la muerte. Con eso hemos terminado. Creo que no hay que explicar mucho. Recordemos siempre tener en cuenta que no necesariamente todas las mujeres son malas. No lo son. Pero tenemos que repetir este proverbio a veces continuamente. ¿Por qué? Porque el problema no es que sean malas. El problema es que a veces no somos lo suficientemente pacientes para esperar por la correcta. Y esas que son malas simplemente no esperan nada. O sea, solamente quieren engañar al hombre, seducirlo y llevarlo al lugar donde no pertenece. Es como un proverbio que dice Que el hombre que se sale de su lugar es igual que cualquier animal que se sale de su sitio. O sea, es como cuando tú te dejas llevar de esas mujeres, tú te sales de tu sitio. Si supieran, yo estaba haciendo un trabajo en la ventana de mi habitación. Creo que era, y de un momento a otro, una mujer exactamente así como la que acaban de describir en el libro Salió de un sitio de esos que son exactamente así como describen en el libro Y comenzó a pelearme Porque yo había botado una basura cerca de una casa que quedaba por ahí cerca Comencé a pelearme y atrás de ella, adivinen quién estaba Un hombre Como una presa, el hombre estaba prácticamente ciego Con lentes oscuros Y parecía un robot Y ella En toalla Yo me quedé como que Me quedé casi como que en shock, así Y yo le respondí, le dije claramente Usted Lo siento, pero no tiene razón Adivinen qué Ella hasta me dijo Lógate con la pared si tú quieres Pero en fin Lo que quiero darles a ustedes es Esa enseñanza de que debemos tener discernimiento La Biblia dice El discernimiento te cuidará Eso es en proverbio Y la sabiduría alargará tus días También dice El que mantiene la cordura a sí mismo se ama Y el que retiene discernimiento prosperará Bien Vamos a orar Amante Padre que estás en los cielos Señor Que seas tú el que Hagas llegar este mensaje a las personas Conforme a tu voluntad Gracias en verdad por todo Porque tú eres bueno y poderoso Y porque podemos confiar en que cada paso que demos Tú lo vas a guiar por su Santo Espíritu Aleja de nosotros esas mujeres extrañas A pesar de que a veces hasta nos ofendan Con tal de confundirnos No dejes que nos confundan En ti esperamos y confiamos Todos los que me escuchan Y sus familiares Amén